Bueno, ya estamos de regreso en Panoramas del Maule, conversando con José Luis Gómez, el ex dueño de la viña González Bastías. Bueno, José Luis, acá encima de la mesa tenemos las distintas variedades que ustedes realizan acá en la viña. No sé si me puedes comentar un poco de cada una, cómo la elaboran o qué diferencia tiene una de otra. Bueno, te cuento, acá tenemos cuatro vinos, hay un vino que se hace en 850 botellas al año, que es País en Tinaja. Tengo Matorral, que es un vino 100% País, País en Tinaja también es 100% País, Matorral de igual forma y País del Ramal también. Son tres vinos 100% País, las guardas son distintas, todo su proceso es orgánico y además su molienda es totalmente manual, desde la, ¿cómo te digo?, de la barra a la botella. Pero la guarda de País en Tinaja es un vino que se guarda 12 meses en una Tinaja de Grea de 200 años. Entonces, los sabores y los aromas, la fruta que expresa ese vino es increíble, no tiene nada de madera, solo Tinaja. Matorral es un vino que se guarda 12 meses en barrica, que también su proceso es manual, y País del Ramal que está 22 meses en barrica. Son tres vinos y son tres mariajes distintos, los paladares de cada uno son distintos. País en Tinaja expresa la Tinaja, Matorral expresa el maule, el rulo del maule, o sea, lo árido que es en el lugar donde vivo, porque la viña solo se alimenta del agua del invierno, no tiene más que las aguas lluvias, no tiene riesgo. Y después País del Ramal también es lo mismo, es un vino que se hace a zaranda y con guarda de barrica. Entonces, cada uno expresa, tiene un paladar distinto y además sus mariajes son muy distintos. 100% País. ¿Hay alguno que, por ejemplo, la gente prefiera más o no, los visitantes? Sin duda me queda un cuarto que es Salvaje, Salvaje expresa, o sea, tiene la mitad, el 50%. Yo los vinos, el único que es un ensamblaje, que es un blend de País, 50% País, 50% Moscatel Negra. Moscatel Negra tampoco, existen muchas plantaciones, yo saco dos barricas al año y hago 300 botellas. Y Salvaje expresa muy bien el Maule, porque muchas veces me tapa toda esa viña, el río, entonces queda cubierta en agua. Entonces, expresa muy bien lo Salvaje del río Maule. ¿Y todas estas variedades son las que exportan? Bueno, hemos... ¿O alguna en especial? Matorral es un vino que hemos hecho algunas cosas que hemos podido sacarlo de acá y ha funcionado muy bien. Este año vamos por el País de Entinaja, a ver si podemos exportar el País de Entinaja. Entonces, cada vino son pequeñas cantidades, 1.500 botellas, 1.300, 800, 300 botellas. Hasta que llegan a las 5.000 unidades al año, ¿cierto? 5.000 botellas al año es una viña boutique, boutique. O sea, nuestros productos son pequeñas cantidades, entonces es una exclusividad poder tener un vino de estos. La gente puede conocerlo yendo a la viña, de acuerdo a unos tours que ustedes ofrecen, ¿cierto? Sí. ¿En qué consisten los tours que realizan? Bueno, los vinos también los tenemos en algunos restaurantes en Santiago, como Gran Hayat, como Boragó, Bocanariz. Son restaurantes que son especializados en vino y que andan muy, muy bien. Para ir a la viña, los tours, donde también pueden comprar los vinos, consisten en un día de actividades, donde tú vayas a la viña, llegas temprano por la mañana en el tren o puedes llegar por tu propio transporte. Nosotros consisten en desayuno, luego paseo por las viñas. Si hay alguna actividad como poda o vendimia, también pueden participar. Después visitan al mirador del Mable, que es un mirador que está bastante lindo ahí. Y después participan de una cata de tres o cuatro vinos de la viña y luego el almuerzo. Y en esta época es más llamativo visitar la viña, ¿no? Es que siempre las temporadas son distintas, los colores son distintos, las apreciaciones. Imagínate una viña con muchas hojas y muy verde, imagínate una viña en otoño cuando la hoja está en amarilla o algo café o sin hoja. Entonces los paisajes son muy distintos en cada época del año, pero cada época es... Imagínate una fotografía, porque todas las fotografías son muy distintas en cada época del año, es muy lindo eso. Es un panorama para toda época del año. Sí, sin duda. Hay que ir cualquier día del año. A veces el invierno es medio... pero no lloviendo ya se puede visitar sin ningún problema. Y además para llegar a la viña uno tiene que cruzar en bote por el río Maule, ¿cierto? Y eso también es parte del trayecto a recorrer hasta la viña. Sin duda, o sea, si llegas en tren, yo te espero en González Bastida, en la estación de trenes, luego cruzamos, te llevo, cruzamos en bote, cruzamos el río en bote y llegamos a la viña. Entonces esa es una forma de llegar. Ahí creo que hay que caminar un poco más, ¿cierto? Sí, ahí hay alrededor de 500 metros, 600 metros desde el río hasta la viña. Y bueno, esa es una forma de llegar, también puedes hacerlo por Pencahue en auto o en tu propio transporte, Pencahue y González Bastida. O por San Javier, que yo pertenezco a la comuna de San Javier, una bonita comuna. Entonces también lo puedes hacer por San Javier, Niribilo o González Bastida. O sea, hay tres formas como poder llegar. Si quieres irte en calle o en balsa, puedes hacerlo por el río. Por el río, claro. Es una alternativa, o sea, también mucha gente... Puede realizarlo por esa... Puede, realiza kayak y actividades en el río Mable. Es entretenido, es llamativo esa... Sí, es muy lindo. Tienen distintas formas de llegar y son todas entretenidas. Por el paisaje, tanto en invierno también como en verano es llamativo y muy bonito también llegar allá. Es muy, muy, muy lindo. El río, tenemos mucha vinculación con el río. Todo nuestro día está ahí a la orilla del Mable. Y el tema de las comidas, una comida típica chilena, ¿cierto? Claro, bueno, tenemos, como te decía, en el tiempo la unita, el chanchón piedra, las tortillas rescoldo, las carnes, asado, no sé, ponche, vino. Todo lo que nosotros, que es típico de ahí, o sea, la señora me vende el tomate, la papa, las tortillas, las humitas las hace otra señora. Entonces, la viña es prácticamente economía solidaria. Muchas personas participan. Las personas que me ayudan a cruzar el río son gente de ahí, toda gente local. Entonces, la idea mía siempre es fomentar y poder ayudar que la misma gente local pueda tener una forma de conseguir recursos. Ojalá es sustentabilidad en algún minuto. Claro, y también que sea un trabajo colaborativo entre toda la gente que pertenece a ese lugar. Así practicamos las mingas y todo, o sea, hacemos mingacos de vendimia, de poa. O sea, nos juntamos a trabajar, a pasarlo bien y... Y todo en torno a un trabajo colaborativo. Un trabajo, sí. Y eso también ayuda a unir a las personas y mantenernos. Sí, me imagino. Es muy entretenido. Y el tema de los precios más o menos, ¿cuánto cuesta contratar un tour en el día? Los tours hoy día cuestan 30.000 pesos por persona, pero consiste en todo. O sea, desde el desayuno, el almuerzo, la degustación. El desayuno, el almuerzo, ir al mirador. Claro, no tiene que llevar nada a la persona y disfruta de un día muy entretenido y con todo lo que te he contado un poco. Y así que lo que he contado quizá es más maravilloso cuando uno llega allá. No, me imagino, sin duda. Es increíble. O sea, por eso los invito a que visiten ese lugar. Es un lugar muy salvaje, pero vale la pena. Y consiste en un día de actividad. O sea, la persona no tiene que llevar nada porque se le da el desayuno, el almuerzo y todo típico de ahí. No encuentra cosas que sean de otro lugar. ¿Y cómo pueden adquirir el tour? ¿Alguna página web o algo así? Sí, a través de la página que dice vinosgonzalezbastías.com. Mi correo es jlvastías.gmail.com. Y ahí pueden coordinar el tema de la llegada también, pues si es que llegan por el río o llegan en más particular. Claro, pueden coordinar ahí. Normalmente no tengo conectividad, entonces a través de los correos, la página, funciona bien. Ahí están los contactos. Y ahora estamos haciendo algo con Publizona también, Rodrigo, así que por ahí vamos a ir haciendo una mejor conectividad, digamos, para poder funcionar mejor. Claro, y poder también difundir más en la región aún el tema de esta tradición, que no se ve en otros lugares del país ni del mundo. Y que llama mucho la atención también de los mismos chilenos y también de gente extranjera. Sí, como te decía, es una viña única en el mundo. O sea, las viñas que más se acercan a nuestra forma de vida, nuestra cultura, nuestra historia, hay poesía dentro de esos vinos. Esos vinos son cultura en una botella. O sea, lo que expresan es muy grande. Y son pocas las viñas en el mundo que hacen eso. Es que me siento único a veces por la forma, como te digo, de cultivo, la historia y los años de esas parras. O sea, cada botella, o sea, la uva que fue entregada por una parra que tiene hace 100 años. O sea, hay harto de 3.000 kilos por estar y a veces menos. Lo que me da la naturaleza va dentro de la botella. Ahí tenemos vinos desde 8.000, País Entinaja, Matorral y País del Ramal. Cuesta por botella 8.000, por caja tienen otro valor también. Ya, pero por la unidad... Y salvaje se escapa un poquito, se cuesta un poco más porque es un vino único. Son 300 botellas cada dos años. Se cuesta 25. Ya, esa es más una reliquia. Sí, y es un vino que tiene un paladar increíble, un perfume increíble que le da la moscata negra. Así que es único y está más que claro. Y hay que aprovechar también, invitar a la gente a que pueda visitar esta oportunidad que tenemos de poder visitar esta viña que queda en nuestra misma región. Podemos llegar de forma muy entretenida a través del ramal, algo que es muy tradicional de nosotros. Y que la gente del Maule aproveche también de conocer esta viña. Yo creo que la viña es un encanto de conocerla sí o sí. Como le decía un amigo, si no... Si vayas al Maule y no conocís la viña, te perdiste lo que el Maule profundo tiene. Pero hay muchos lugares interesantes en torno al ramal. Yo creo que el ramal es patrimonio nacional, tiene toda una historia, es algo que se quedó en el tiempo. Es un lugar que está muy poco intervenido, muy salvaje como... Así que hay que puro visitarnos, ¿cierto? Sí, sin duda. Bueno, José Luis, te agradezco que hayas podido venir al programa. Antes de despedirnos, te voy a hacer un pequeño obsequio. Esto lo manda Artesanías y Souvenir, así que te entregamos este pequeño obsequio que tú también por haber venido al programa. Muchas gracias. Le aprovechamos de comentar a la gente que puede visitar Artesanías y Souvenir en la galería que está al frente de la Plaza de Armas, para que puedan llevar todo lo que requieran, no sé, a otras regiones, llevar algún regalito y pueden también comprar algo también y poder llevar de regalo a otras regiones. Y también de parte de nosotros te entregamos la antena del canal en donde dentro de esta cajita salen todas las indicaciones para poder sintonizar el canal desde tu hogar. Así que también te hacemos entrega de la... Muchas gracias. Bueno, en este lugar también pueden encontrar la información de la viña, los tubos y todo. Artesanías y Souvenir también tienen la información. Sí, así es. Bueno, José Luis, te agradezco haber venido al programa, así que dejamos invitada a toda la gente que pueda también visitar la viña. Así que te agradezco mucho que hayas podido venir por acá. No, para mí fue un tremendo agrado y cuando ustedes quieran yo puedo estar encantado de la vida. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, y a ustedes también les agradecemos que hayan podido acompañarnos en esta nueva edición de Panoramas del Maule. Los dejamos invitados para que sigan la compañía de Campus TV. Que estén muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!